¡ÚLTIMA BANDA EN PRESENTARSE! Completamos 18 bandas en vivo hoy. Participaron un total de 32. Ellos tienen un estilo bastante agresivo, pero muy alegre, con un mensaje social de la familia del SKA. Directamente desde Talagante, con ustedes, basca tumbao. Buenas noches, bienvenidos, todos los gente, al siglo de basca tumbao. ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡No, no, no, no! ¡Cóltame al amor nuevo, que soy mi paraíso, eres tú! Corre todo a mí, Mira todo a mí, Mira todo por mí. Yo soy muy pequeño, en principio eres tú, Y yo te salgo a buscar. Cruzo toda la ciudad, en mis manos te entrego el sol Y todo lo que te hará, todo irá a Dios Y mis caricias acariciando bien Y yo te encuentro la mitad del camino Venía por ti Qué buena señal es una muy buena señal Encontrar necesitándonos así Corre el amor por mis velas Venía por ti Corre el amor por mis velas Venía por ti Corre el amor por mis velas Venía por ti Y corre el amor por mis velas Venía por ti Los paulitos arriba, papá, papi Prima, prima, prima Mucho, muche Corre el amor por mis velas Adiós Corre el amor por mis velas Y pregunto, mi amor, ¿dónde vas? Venía por ti, que voy de señal, es una muy buena señal, encontro necesitándonos así, corre el amor por mis venas, venía por ti, y corre el amor por tus venas, venía por ti. Corre el amor por mis venas, venía por ti, y corre el amor por tus venas, venía por ti. Corre el amor por tus venas, venía por ti, y corre el amor por tus venas, venía por ti. Corre el amor por tus venas, venía por ti, y corre el amor por tus venas, venía por ti. Muchísimas gracias. Hoy es el primer día del resto de sus vidas. Disfrútenlo. Estoy con Vasca tumbado. ¿Los últimos serán los primeros, muchachos? Esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Ojalá la banda que salga ganadora represente bien este festival porque es un gran festival. Estamos muy contentos y orgullosos de estar acá. Muy contentos, así los noto. ¿Cómo estuvo la experiencia sobre el escenario? No, siempre cuando se toca, harta energía, harto poder. Aparte que siempre tratamos de comunicar algo positivo, algo con mucha vibra, mucha energía. Oye, ¿y lo pasaron bien además? ¿Disfrutaron esto? Sí, por supuesto. Sí, todo aquí, los chiquillos, las trompetas, nosotros la base, siempre disfrutando al máximo, el 100%. Aunque hay una persona como público, pero a todo dar. Bueno, pero no fue el caso. Hoy día había bastante gente y me gustaría que me contaran precisamente acerca de eso, de esta comunicación que se da con el público desde el escenario. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Los recibieron bien? ¿Sintieron ahí aplausos y todo eso? Sí, por supuesto. Aparte yo creo que cuando uno la pasa bien en el escenario, transmite, yo creo que el público también la pasa bien. Y eso se nota. Entonces, nosotros como tocamos una fusión, ska, rock, también algo con ritmo latinoamericano y bien chilena la cosa. La gente sí funciona y la gente lo hace notar. Genial. Bueno, vamos a esperar el resultado. Entonces, cruzamos los dedos. Ya el jurado estaba deliberando. Les deseamos mucha suerte. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a ver quién gana. ¡Y somos Vazca Tumbo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!